En República Dominicana, más de la mitad de la población está cursando una carrera universitaria. La mayoría somos mujeres y vivimos en el mismo país que tiene uno de los más altos índices de feminicidios de la región. Nadie aquí puede ignorar esta triste realidad. No solo la pierden las familias y las comunidades, la nación en general está viendo morir a sus hermanas, hijas y madres. Las perdemos y también las próximas generaciones las perderían. Así que actuemos ahora. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. 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 Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer.